... Mañana, mañana dentro de muy poquito, porque ya son las 11 de la noche con 33 minutos, el doctor Alan García se va a la Comisión de la Verdad a rendir un testimonio solicitado cordialmente por la Comisión de la Verdad, porque está investigando 20 años de violaciones de los derechos humanos, violaciones plurales de los derechos humanos. Pero se ha acusado por parte del lado aprista a la Comisión de la Verdad de tener un sesgo antiaprista. Y se ha acusado específicamente a una persona, a don Carlos Tapia, de tener ese sesgo por provenir de la izquierda socialista, por haber sido diputado del 85 al 90, precisamente por esa agrupación política filomarcista, aunque jamás comunista. Y se ha dicho que Tapia quiere levantar las alfombras, pero solo en el quinquenio de García. Y lo demás, más o menos, más o menos. Yo creo que eso es una afirmación muy provocadora, pero muy apetitosa para los periodistas. Buenas noches, Carlos Tapia. Buenas noches, Néstor. Una primera aclaración. El presidente García no va a ir a la Comisión de la Verdad, sino a la Comisión de la Verdad, y un área específica de ella, que somos los que constituimos el área del Proceso Nacional de la Violencia, que quiere explicar por qué sucedió la violencia. Van a ir a su casa. Ha decidido visitar a los presidentes que han gobernado el país durante el periodo de 1980 al 2000. Claro, pero si un juez va donde una persona, no es que la persona deje de ir donde el juez. Es que la persona simplemente tiene el estatuto ciudadano suficiente como para pedir que el juez acude donde él. Pero de todas maneras, se trata de un testimonio formal sobre una investigación que me imagino es formal también. ¿Qué pasó en el quinquenio abrista? Bueno, claro, es una primera visita para iniciar un trabajo en el que se van a poder realizar seguramente varias reuniones, no solamente con él, sino con varios de sus ministros y los dirigentes del partido abrista que tuvieron responsabilidad gubernamental durante el periodo 85-90. Ahora, conviene aclarar esto. La Comisión de la Verdad ha periodizado su accionar no exactamente coincidiendo con los periodos gubernamentales, porque el proceso de violencia política no se condicionó a la dinámica de los periodos gubernamentales, sino tuvo otra lógica y otra dinámica. Por ejemplo, en el periodo del presidente Belaunde, de 1980 a 1982, diciembre, es una fase del proceso de la violencia política. En 1983 ingresan las Fuerzas Armadas y eso constituye abiertamente otra fase de la violencia política. Igual con Alan García. De 1985 a 1986, septiembre, el caso de los penales, es un gobierno, a nuestro entender, que tiene unas características distintas a las que estuvo después de 1986 hasta el 89. Curiosamente, del 89 al 91 es un periodo. Fujimori, la victoria de Fujimori, no tiñe el proceso de violencia política, no lo signa. En la agenda está, por supuesto, me imagino, calculo, desde la tragedia de Uchurajay sucedida durante el gobierno de Belaunde, desde la actuación del general Clemente Noel en Ayacucho, como primer jefe de las Fuerzas Militares en Belaunde, y también me imagino estará lo que pasó en el frontón con el APRA, con el APRA gobernando, quiero decir, y lo que pasó en Lorigancho, ¿no es cierto?, con el APRA gobernando también. Me imagino, pero también, la pregunta específica es esta, pero también estará Rodrigo Franco, el famoso grupo exterminador, que se parece bastante a una suerte de fase germinal del grupo Colina, porque para entender Colina hay que entender el grupo Rodrigo Franco, que era un grupo civil, liquidador, manejado por el exministro Agustín Guantilla, y que evidentemente tenía por objetivo asesinatos selectivos al estilo del Mossad israelí. ¿Se va a investigar qué cara de susto ha puesto Carlos Tapia, que es tan sereno, tan firme y tan absolutamente honesto? Pero ha puesto una cara que mejor ya me voy. No, no es así. No, lo que quería explicarte es que antes del gobierno del presidente Belaunde, hay un periodo de la Junta Militar de Gobierno, que también va a constituir en su base antecedentes para poder explicar todo el proceso. Ahora, en el caso que tú señalas el periodo de Alan García, sin lugar a duda vamos a tener que investigar todos aquellos acontecimientos que tienen singularidades propias y que pueden explicar el proceso nacional de la violencia. Hay una comisión de la Cámara de Diputados que presidió Manuel Piqueras, donde investigó el caso de Rodrigo Franco. También existe la comisión de Rolando Ames que investigó el caso de los penales. Hay pues una serie de avances ya al respecto. Sí, pero el caso de los penales pues nunca terminó de aclararse, porque tú sabes bien que hubo muchas presiones, y al final se abortó un dictamen más o menos matizado, y luego vino el Poder Judicial y dijo, no pasa nada, y se acabó. Porque era el intercambio de impunidades entre Fujimori y García en el año 91. Lo recordamos todos perfectamente, los que tenemos memoria. Y te incomoda también ese recuerdo, Carlos. No, es que yo pertenezco al área del proceso de la violencia política. Es el área de la Comisión de la Verdad que trata de explicar por qué sucedió todo lo que sucedió. En cambio hay otra área que es el área de... ¿Hay un área que se trata de explicar por qué? Sí. Bueno, imagínate, porque somos unas bestias que resolvemos el asunto a balazos cuando se trata del abismo social. Y ya, ya, ¿por qué? ¿Por qué mataba a Sendero, hombre? Porque quería llegar al poder. ¿Y por qué mataba a Rodrigo Franco, hombre? Porque quería aterrorizar a los sindicatos. ¿Y por qué mataba al Grupo Colina? Porque le daban... Aquí, para mí lo importante es esto. Fujimori sabía del Grupo Colina. Casi hemos llegado a esa conclusión después de mil testimonios. Inclusive el testimonio de Montesino. La pregunta es, ¿García sabía del Grupo Rodrigo Franco? Claro que no es una pregunta dirigida a Carlos Tapia. Carlos Tapia no puede contestar eso. Pero yo me hago esa pregunta. ¿García sabía del Grupo Rodrigo Franco? ¿Se puede saber? Se lo preguntaré porque lo voy a invitar a una entrevista aquí. Pero yo quiero que él me jure que no sabía del Grupo Rodrigo Franco. En todo caso, ya te he puesto suficientemente en situación que no he querido que sea incómoda. No, no, pero me permites contestar. Pero he descubierto que la Comisión de la Verdad te ha convertido en alguien a quien la verdad incomoda, ¿no? No, al contrario. Porque tú crees que la verdad es una cosa tan obvia y no es así. El proceso nacional de la violencia no tiene que simplemente ver en su análisis con Sendero Luminoso y la Fuerza Armada y todo lo demás somos espectadores como en el Partido de Alianzas Incianos, ¿no es cierto? Sino que tenemos que ver, por ejemplo, por qué la Iglesia Católica en los Obispos del Sur tuvo un comportamiento distinto a los Obispos de Ayacucho, Apurímac y Huancabelica. ¿Por qué la izquierda legal en algunos sectores tuvo una actitud conciliadora con Sendero? ¿Por qué los partidos políticos que no tuvieron la lealtad con el régimen democrático y abdicaron en función de los intereses militares? ¿Por qué Martín Rivas, que fue un cadete que juró ser caballero cadete y seguir el camino de Bolognese en la Escuela Militar de Chorrillos, terminó quemando a los estudiantes de la Cantuta? ¿Por qué Abimael Guzmán, que estudió en el Colegio de la Salle y que se graduó de abogado y filósofo en la Universidad San Agustín de Aguipa, después terminó con todo este mensaje fundamentalista de locura colectiva? ¿Por qué los periodistas tomaron partido de alguna u otra manera? ¿Así? Claro. ¿De qué nos acusas? No, a los periodistas, claro. ¿En general de qué? ¿Tomaron partido en qué? Hubieron periodistas que tomaron en sus inicios el fenómeno de Sendero Luminoso como un fenómeno truculento y que convocaba al llamamiento del enfrentamiento. Otros periodistas, mucho más responsables, veían el fenómeno como un peligro para la sociedad. ¿Hubo algunos, como el que te habla modestamente, que los condenamos desde el primer instante? No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Los condenamos y le decíamos miserable, cobarde y asesino colectivo a mi abimael Guzmán. Totalmente de acuerdo. Pero digo, pero hubieron otros sectores del periodismo. Hubo hasta periodistas senderistas como Arce Borja, ese canalla que actualmente vive en Europa y que desde Europa se permite lanzar páginas web en favor del jefe y asesino que tuvo como caudillo. Tenemos que explicar por qué hubo esa frivolidad política mientras que Sendero Luminoso mantaba a los campesinos de Lucanamarca, en el parlamento se discutía simplemente quién iba a ser presidente de las comisiones. ¿Por qué Díaz Canseco se negaba a condenar explícitamente a Sendero Luminoso? También es una buena pregunta. También. ¿A qué? Pregunta para todos. Por eso digo, eso es el motivo de nuestro análisis y de comprender entonces qué cosa es lo que sucedió cuando los jóvenes de Lima, de San Isidro y Miraflores decían ya maten a todos los terroristas para que no haya más apagones e ir al cinema con mi enamorada. ¿No? Y hubo otros que decían para qué le vamos a meter presos en la cárcel y gastar alimentarlos. Mejor de una vez mátenlos a todos. La gente aplaudió la matanza del frontón. Ah. Estadísticamente hablando, eso está clarísimo. ¿Por qué sectores empresariales, mineros, pagaban cupo al sendero con dinamita? La idea era la dinamita que venían acá los senderistas a ponernos como los coches bombas. O sea, tenemos que reencontrarnos con una verdad que está oculta. Las comisiones de la verdad se constituyen para develarlas, ¿no es cierto? Porque existe una verdad oficial que oculta los comportamientos de los actores y justifica las estructuras sociales injustas, las exclusiones, en fin. Por eso... Vamos a hacer una pausa, Carlos, para seguir esta conversación que me parece de lo más interesante y de lo más importante. Mañana, Alan García habla ante la Comisión de la Verdad, me corrijo, y esto es importantísimo, esto que estamos hablando con Carlos Tapia. Pausa y regresamos. Hay una preocupación sobre la Comisión de la Verdad. Fue designada a dedo por Valentín Paniagua, un hombre ilustre, ilustre y además intachable, y luego el gobierno le añadió a unos miembros. Debería ser, debería haber sido que el Congreso la nombrase, ¿no? Eso hubiera sido lo mejor, ¿verdad? Hablemos claro. No exactamente es esta, porque las experiencias que hay en el mundo sobre la formación de la Comisión de la Verdad, la Comisión de la Verdad no puede ser el acuerdo de las fuerzas políticas. No es una comisión corporativa, representativa de sectores, porque la verdad que saldría sería la verdad del acuerdo entre LAPRA, Somos Perú, Perú Posible, Acción Popular, la izquierda, ¿no es cierto? Esa pareciera que no es la verdad que el Perú requiere para poder construir un país distinto. Entonces, sería como decir que Valentín Paniagua es un arcángel que no tiene filiaciones políticas ni intereses. No, pero es que fue el gobierno... Y que Toledo tampoco los tiene. Es que fue el gobierno, el de Valentín Paniagua, que representó de alguna manera el gran consenso en la búsqueda de un país distinto y de iniciar la transición democrática. En el caso nuestro... Pero en el caso de Toledo, ¿cómo lo explicas? Los añadidos de Toledo, ¿cómo se explica? En el caso nuestro, antes de contestarte, fue el propio Javier Pérez de Cuellar el que nos invitó, ¿no? Es obvio que si de repente hubiera sido otro el que nos invitara, hubiéramos tenido que dudar a algo. Pero, y la propuesta de añadidura de cinco miembros de la Comisión de la Verdad fue hecha por el actual gobierno del presidente Toledo con el ánimo de juntarle al término Verdad, Comisión de la Verdad y Reconciliación. Por eso se aumentó a pastores evangélicos, ¿no es cierto? El voto al presidente de la conferencia episcopal peruana. De acuerdo. Pero no son términos resueltamente enfrentados, para algunos incompatibles, con reconciliación y verdad. O sea, yo te digo toda la verdad. Maté a tus dos hijos en aquella choza y los quemé. Y los quemé porque quería aterrorizar, tú eras alcalde. Ahora nos reconciliamos, un gran abrazo. O sea, la verdad es tan dolorosa, es tan espantosa, es tan dura en muchos casos, que la verdad y la reconciliación son términos incompatibles como ha pasado en Chile. En Chile acaso la Comisión de la Verdad produjo reconciliación. Mentira, Chile sigue siendo un país dividido, absolutamente dividido. En Argentina, la Comisión de Sábato produjo reconciliación en absoluto. Sigue habiendo un conjunto social fascista que alaba a Videla y que haría lo mismo si la izquierda fuera un peligro otra vez. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que tiene razón, César, pero falta algo. Es que es verdad justicia como conjunción y reconciliación. Sin la justicia lo que tú dices es absolutamente cierto. Por eso es que nosotros en la Comisión tenemos que develar la verdad, pero serlo absolutamente neutrales, autónomos, independientemente de los gobiernos que nos han creado. Esa fue la condición para aceptar los actuales cargos. Nos autonomizamos. Tenemos un carácter estatal y sentido nacional. La justicia es un elemento decisivo, el imperio de la justicia. Para que haya reconciliación. La reconciliación no se hace sobre la base de la impunidad. En 1995, cuando se soltó con la ley de amnistía a Martín Rivas, a Pichilín, o el grupo Colina, se dijo, se les amnistía por una decisión política para poder reconciliar el país. Falso. La reconciliación se hace sobre el imperio de la justicia. De acuerdo, pero ustedes no son vinculantes. O sea, que lo que digan ustedes no debe ser obedecido por el poder político, ni siquiera por el poder judicial. O sea, que lo que ustedes informan no se va a convertir en un expediente judicial. Dos cosas. Primero, la Comisión de la Verdad no solamente es el esclarecimiento de hechos. Es, lo que te digo, proceso nacional. La explicación. Sí, pero no es vinculante. No, pero en el caso de esclarecimiento de hechos, sí tenemos nosotros el mandato de encontrar en la medida de los posibles responsabilidades, si es con certeza absoluta, medianamente cierta, en fin, los responsables de los crímenes que se han producido. Ha habido violaciones de derechos humanos terribles en este país. Y por lo tanto, en ese caso, será el Ministerio Público y la Administración de Justicia la que se harán cargo de todas las investigaciones que a nuestro entender tienen como ser las condiciones. Pero no existe la obligación del Ministerio Público de aceptar, por ejemplo, una definición que hagan ustedes de comprobado. Fulano de tal fue el autor físico de la masacre. El fiscal puede leer eso y decir, mentira, los fundamentos de este acerto no están probados. Archive. Eso es verdad. Por eso, la Comisión de la Verdad tendrá poder si tiene legitimidad. Y su legitimidad va a conseguirse a partir de que los comisionados y los demás de 110 profesionales que están trabajando con nosotros actuemos con transparencia, actuemos con absoluta independencia del poder político de turno del gobierno y que nos anime un sentido nacional en nuestro trabajo para poder construir una nueva voluntad colectiva, ¿no es cierto?, que impida que ese fiscal pueda poner en el tacho nuestras recomendaciones. Correcto. Carlos Tapia ha estado con nosotros. Le agradezco muchísimo su información, su elocuencia, su dignidad. Nosotros estamos con la Comisión de la Verdad, esto es muy claro, lo dijimos hace un buen tiempo y esperamos que dé un resultado concreto porque queremos responsables y la única manera de evitar que se repitan las monstruosidades que recordamos es que precisamente haya justicia. Gracias, Carlos. Gracias a ti, César. Gracias. 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 Gracias.